¿Qué pasa Nakamas? Estoy aquí con Reronoa Porro Como veréis en la reacción, actualmente no estoy en casa La reacción ha sido fuera, en un hotel en Toledo, en un evento que estoy Con lo que la review será este lunes, ¿de acuerdo? Os pido disculpas porque ha habido un par de semanitas seguidas de capítulo Que he tardado un poco más en subir la review debido a eso, a que tengo eventos y demás Pero que sepáis que a partir de ahora ya todo va a volver a la normalidad Este va a ser el último vídeo en bastante tiempo Que tardaré más en subir la review Así que lo he dicho, disculpad Nakamas, un besazo enorme Y a disfrutar de la reacción, que vaya capitulito que nos ha traído God ¡Ay, ay, ay, Nakamasuelis! ¡Ay, ay, 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 ay! Fliparíais con el percal que tengo aquí montado Nakamas O sea, ya veis que por lo menos me he traído a Reronoa Porro Esta vez sí, ya que iba a estar aquí en un hotel Estoy con mucho hype por este capítulo Porque muchos Nakamas me han dicho que es un capítulo muy de mi rollo Y Mariona lo ha leído también hace unas horas Y me ha dicho que efectivamente es muy de mi rollo Incluso, ¿a ti te ha gustado? O sin más, o normal Sí Sí, y Mariona es muy crítica con One Piece Así que, así que si le ha gustado Es que también pueden ser cosas buenas Y sin querer, abriendo el capítulo Sin querer, he leído el título de este Y me genera curiosidad Porque no sé por dónde puede tirar el título del capítulo Bueno, tengo una opción, tengo una alternativa Tengo una alternativa, pero si es eso, no va a ser para tanto El título del capítulo, ya que lo hemos leído y me lo he comido antes sin querer Es Las alas de Ícaro ¿Vale? Y esto es curioso Ahora vamos con la portada, que eso no lo he visto todavía Entiendo que continuará con la mini historia de Yamato Ícaro es esa persona el cual quería llegar al sol Su objetivo era acercarse al sol Y creó una especie como de alas Y no me acuerdo si el final de la movida esta es que conseguía volar tanto Que al final llegaba y se le quemaban las alas Caía y moría o algo así Lo que a mí me hace pensar es que las alas de Ícaro Puedan ser un invento de Vegapunk Que sea algo para escapar Algo que ya haya preparado Vegapunk para esta situación Adivina tú El viaje por los templos de la chica Oni Yamato Te encargo que vayas y visites el templo de Enma Ojo, y coloques la katana del difunto Yasuye Ojo, En, el templo de Enma Como casualmente el nombre de la katana de Oden Ahora de Zoro Este debe ser el templo de Enma Está guapo, ¿vale? Joder, si es que, o sea Con esta misión ya se va a recorrer directamente todo Wano O sea, el objetivo es salir Dar la vuelta entera Llegar aquí, que parece que es donde está el templo de Enma Vuelta Y ya estás en la capital otra vez O sea, yo creo que esta mini historia no va a ser tan larga No creo que vaya a durar tantísimo, tantísimo, tantísimo O sea, seguramente sí que dure Yo que sé, igual 10, 15, 20 capítulos puede durar Que con la tontería ya es casi un año eso de Wan Y bueno, pues puede tirar Puede ser que dure bastante tiempo Pero a la vuelta Nakamas, Yamato ya ha visitado Wano Y lo siguiente de visitar Wano Sabéis que es, ¿no? Salir al mundo a visitarlo Así que de la Yamatoneta no nos bajan Vamos a ello Uy, este ya empieza fuerte Empieza fuerte ya, Nakamas En el cuartel general de la Marina En el nuevo McDonald's Porque esa M parece más de McDonald's que de Marineford El mundo va a quedar sumergido en el mar Uf, qué bueno Me parece que, me parece que Me da a mí la sensación, Nakamas De que este capítulo va a empezar como por una vueltecita Por el mundo Con ese feedback de que el mundo se va a hundir Igual el mensaje de Vegapunk acaba ya Y es eso, ¿eh? Igual no desarrolla más ¿Quién sabe? Yo creo que Oda podría alargar un poquito más ese mensaje ¿No? Dar las causas o algo Pero bueno, veremos Yo mi apuesta personal a la mañana ha sido Alarga un poco más el mensaje Damos una vuelta por el mundo Y el Gorosei silencia La continuación del mensaje Pero ya nos ha dado un poco de mensaje De momento se ha saltado la primera parte Y nos quedamos de momento con que Con la vuelta por el mundo parece Por lo menos cuartel general de la marina El impacto del mensaje recorre el mundo Mira, aquí están todos los marines ¿Qué acabas de decir, Dr. Vegapunk? Me interesa el... La respuesta de Akainu Míralo, míralo Claro, ¿qué va a decir? ¿Qué coño va a decir Akainu? Claro ¿Qué coño va a decir? Pues va a estar ahí callado Pueblo de la burla Mocktown ¡Ojo, Mocktown! Esto no lo vimos en el paseíto anterior En el paseíto anterior, así a nivel nostalgia Vimos algunos Vimos Water 7 Vimos Villa Fusha Si no me equivoco Algo del South Blue Si no me equivoco Mocktown Desde... Hacía mucho tiempo que no teníamos Mocktown Fijaos ya No sé si es tontería o no Pero... Aquí las olas están moviéndose fuertemente Akainu se ha quedado idiota el pobre Madre mía Esto no hay justicia que lo justifique Qué sujeto tan divertido Qué bueno que ya está muerto Mira que burlarse de la gente así No es posible que el mundo se hunda El pueblo de la burla, ¿no? Literalmente Ciudad del agua Water 7 Está... Es que yo no sé si Oda... Nunca me he fijado No sé si Oda siempre dibuja el mar así Pero están todos los... Todos los lugares Todos los lugares Que se ve un poco de agua Se ve el agua muy revoltosa Fijaos en Mocktown Fijaos ahora Water 7 Que como Water 7 no hubiera coincido con el agua Se va a la mierda, ¿eh? Ciudad del agua Water 7 En este sitio Todos le creemos Pero será igual en el mundo Entenderán que esto No se trata de mareas altas o bajas Muchísimas gracias ¡Oh! 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 No sé hacerlo Doflamingo Cuando Doflamingo habla El mundo calla Así que Silencio todo el mundo Prisión submarina impelda Fufufufu, vaya genialidad Pero no tenemos de qué preocuparnos Porque te tenemos Magellan, debes garantizar la seguridad De todos nosotros en la prisión Debes garantizar qué haremos Si la prisión queda completamente inundada Joder, sí, sí A ver Justo impelda Que como pone ahí prisión submarina Entiendo yo que un poco con ironía Vengo yo aquí a pensar Entiendo yo que es ironía, pero bueno, aún así Me gusta esto, me gusta esto De que Doflamingo esté aquí descojonándose Se la pela todo, es un puto psicópata O sea, Doflamingo es un psicópata y se la pela toda ¡Ole, Magellan! Vamos a ver, hacía que no lo veíamos Tela, ¿eh? Bueno, es cierto que el nivel del mar subió un metro Hace poco Me pregunto, ¿cuántos metros tendría que subir el nivel del mar Para hundir el mundo? No parece que esté muy preocupado La mayoría de las ciudades desaparecerían Si subiera 5 metros Solo 5 metros, ¿eh? Fíjate Fufufu ¿Crees que sea buena idea evacuar a todos? Siempre podremos subir a un lugar más alto Doflamingo ¿Qué estás insinuando, Doflamingo? ¿Qué estás queriéndonos decir? ¿Mariyoa? Yo no sé cómo Doflamingo sigue vivo Sabe demasiado Y qué feliz es viendo el mundo arder, ¿eh? Bueno, en este caso lo contrario El mundo inundarse Isla Jojin Vamos a ver qué se cuenta Poseidon Reino de Ryukyu Que aquí pone reino solamente ¡Padre! ¿Crees que eso pueda ser posible? Suena algo muy descabellado Claro, esta gente pues no debería preocuparse mucho tampoco La verdad, precisamente Pero sí que suena muy descabellado Isla del futuro Vale, volvemos a Egghead ¿Cómo se atreve a decir eso? Aunque sea el mejor científico del mundo Ese tipo de mentiras Solo harán que el mundo se envuelva en caos Menudas tonterías Ha dicho Dr. Vegapunk Pero a ver O sea, es el Dr. Vegapunk O sea, ¿por qué estarías en contra de lo que diga este hombre? A ver De primeras también es verdad que entiendo Que pueda sonar a mentira ¿No? Porque al final Claro, nosotros sabemos que Vegapunk es bueno Sabemos que va por delante con la verdad Seguramente Y todo esto Obviamente Pero quiero decir Esto es como yo que sé Imaginaos que en el mundo real Aparece Stephen Hawking Que ya falleció Pero bueno Imagínate que aparece Stephen Hawking Y te dice El mundo se va a inundar Tú dices Va, pues o conspiranoico O una teoría muy rebuscada O quiere fama O puede ser verdad Habrá gente que piense de todo Pues realmente Esto no deja de ser eso ¿No? No deja de ser un reflejo De que bueno Hay gente que le cree Como Pauli Que se ha mostrado Pues creyéndoselo De Water 7 Y otra gente Pues no se lo cree Como estos marines Mismamente Al final Es un poco Diferentes interpretaciones Y me gusta Le da un toque realista Realmente Ni todo el mundo se lo cree Ni todo el mundo miente Aquí está el Goroseito Rayao Destruye toda señal de vida Que percibas en la isla Debes hallar ese Haisin Dendenmusi Todo lo demás Da igual Enfócate En eso Puede ser O alguien del Gorosei Que haya hablado entre ellos O Im Literalmente están diciendo Cárgate la puta isla Que si nos cargamos la isla Ese Dendenmusi misterioso Desaparecerá Claro Suponiendo que esté en la isla Esa es otra Vale Vemos aquí al Pollo volador También a Marcelino Vale Y vemos aquí a York Corriendo con el arma este York en algún momento Va a dar la vuelta Y va a ser buena Que más dirás Estela Voy a realizar una pequeña predicción Ojo Esto sigue siendo mensaje de Vegapunk Que Hostia Del revés Va del revés a lo que he dicho Yo he dicho que al principio Vegapunk hablaba Y luego el mundo Y es del revés Voy a hacer una pequeña predicción De algo que ocurrirá Un día después de grabar este vídeo Si el sensor que creé Y mis cálculos salen correctos Eso seguro que ocurrirá Es seguro que ocurrirá Un terremoto inusual Que afectará al mundo Wow De algo que ocurrirá Un día después de grabar este vídeo Y no de emitirlo O sea no Que mañana Vaya a pasar algo Sino que cuando Vegapunk Grabó este vídeo Al día siguiente Pasaría algo Y efectivamente Tiene toda la pinta De que se está refiriendo Al lulusiazo Hostia Whole Cake Bueno no sé si es Whole Cake Pero está aquí Smoothie Hostia Que ilusión me hace ver esto Está hablando del terremoto Que se sintió hoy ¿Cómo puede saberlo? Vegapunk ya está muerto Vale sigue hablando Vegapunk Junto a eso El nivel del mar En muchos lugares Aumentará un metro aproximadamente Algunas islas Se volverán inhabitables Se cumple su predicción Aunando A todo eso Todas las playas del mundo Desaparecerán O sea Ya van a desaparecer Todas las playas del mundo Hostia Entonces la playa caribeña Del opening 5 De One Piece Ya no está Ya no hay opening 5 De One Piece Vale vamos Vamos a ver Vamos a ver El señor Hostia este hombre Que leyenda este hombre No me acuerdo como se llama este hombre Pero Pero es el señor El señor Zancos Si es que esto les estoy Prediciendo No se cumple Pueden ignorar el resto De la historia Que les contaré ¿Por qué lo sabe? Podría predecir la lotería Joder Los putos piratas De Hachinosu Es que van a su puta O sea Pero si esto sucediera Escúchenme bien Ese terremoto No será causado Por un desastre natural Será provocado Por un fenómeno Indescriptible Entiendo que va Refiriéndose a Mother Flame Nakamas Quiero pensar Vegapunk No digas más No digas nada más Fíjate como va aquí Saturnino A fuego A muerte Y están aquí Nami atacando Con el Thunderball Brook aquí En primera línea De combate Que grande es el puto Brook Madre mía Lilith atacando Esta mujer Robin No se si está haciendo algo No irás a ninguna parte Ah está Vale Están Está como Aquí está como Están todos deteniendo Que ataquen a Robin Efectivamente Que es lo que pasó En el capítulo anterior Mi objetivo Era conseguir la paz mundial A como diera lugar O sea Costara lo que costara Vale Nico Robin Aquí colaborando También Vaya situación Como de De caos ¿No? De Mira Aquí Chopper Frenando el ataque De Saturnino Como puede Está yendo a muerte A intentar a por Nico Robin O sea Pero cueste Lo que cueste Uf Uf Se viene un dibujazo He visto ahí Como cuando A Oda le da por Dibujar fuerte Se viene dibujazo Y he leído Lo voy a admitir He leído Motherflame Ahora les contaré Sobre mi primer pecado Ojo Y vemos que Telepáticamente hablan Mars ¿Has buscado en la planta De energía? Aún no Toma en cuenta Que ese lugar No debe recibir daños Yo estoy en camino Vale Hay gente Están yendo todos ahí Están cagados Tuve el sueño Esto lo dice Vegapunk Tuve el sueño De conseguir Energía Perpetua Para todos De ese modo Este mundo Podrá progresar Y avanzar Al futuro Es la Motherflame ¿Cómo? ¿Está preparando Un Motherflame? Quise alcanzar El sol Pero solo conseguí Volar cerca De él Si percibes Alguna forma De vida dentro Del lago Aplástalo Sin piedad Es otra cosa Y vemos Este creo que es Saturnino Es el propio Saturnino Que ha conseguido llegar ahí Está ahí Eso es Motherflame Y hay algo ahí Que es como un trozo No sé Parece como un trozo De fuego De sol o algo así Claro Por eso el título Del cap Totalmente Sí, sí Claro, claro Hostia Qué filosófico Oda Entiendo que esta es la fuente De energía Energía solar Literalmente Y en su pleno esplendor S-108 Y A Y Mu A and Mu Mu Creo que significa Yo en japonés A and Mu A no sé qué puede ser Y yo ¿No? Podría interpretarse algo así Puede ser que sea algo del rollo Y esto de aquí me genera mucha curiosidad El solecito este de aquí Bueno, sol Supongo que será una llama ¡Uy! Vale Hay desarrollo ahí Dejen que Dejen que les explique Paso a paso Las cosas Es como Un fuego Que está como dentro del agua La llama Que no puede ser extinta ¡Ay, ay, ay! Por fin Por fin el robot El puto Robocop Por fin El gigante ancestral Hostia Estamos Estamos avanzando mucho, eh Estamos avanzando mucho En este capítulo, eh Me gusta, me gusta No funciona Es imparable Vale Voy a leer primero Los diálogos de los marines Y luego lo de Vegapunk ¿Vale? No funciona Es imparable ¿Qué es esa cosa? No podemos hacerle nada O sea, este robot Está Mira, mira Encima, es verdad Van andando entre el incendio Le están atacando Con cañonazos limpios Este robot O sea, parece que una vez Se activa No se puede parar Es indestructible Y ahora continúo Con el diálogo de Vegapunk ¿Vale? Dejen que les explique Paso a paso Las cosas Que han estado sucediendo ¡Ah! ¡Me quemo! En todo el mundo Déjenme que les explique Todas las cosas Que han estado sucediendo En todo el mundo Vegapunk Va a terminar De dar el mensaje O el Goroshi Se lo va a joder Como os he dicho Que pasaría Dense prisa Todo esto será cenizas Nada, es que Están huyendo ya Literalmente Es que En el siguiente capítulo O en dos capítulos Hay que abandonar Ejec ya Si es que está esto Inaguantable A ver Vegapunk Explícanos qué es lo que ha pasado Todo este tiempo En este mundo Hace 900 años Hace 900 años Eso ya me pone nervioso Píxeles de siglo vacío Igual forman un megapíxel Si te descuidas esta vez Hace aproximadamente 900 años Es decir Esta historia Narra 100 años Entre 800 y 900 años De hecho Es una historia Que ha sido borrada De la misma historia Y vemos aquí A In Pensativo Escuchando Oda Nos vas a dejar aquí Con las Nos vas a dejar Con la miel en los labios ¿Verdad? Oye marinas Marines ¿A qué esperan? Silencien a ese loco Esto es lo que les cuento Se le conoce Como el siglo vacío Y dentro de ese tiempo Todo ha sido eliminado Quien se atreva a estudiar Sobre esta historia Recibirá la pena de muerte Traiga su cadáver Y partanlo El siglo vacío ¿Qué es eso? Amasu Hostia Hostia Los tenrubitos No tienen ni puta idea Ni de qué es el siglo vacío Bueno Algunos ¿No? Porque parece Estos tenrubitos de aquí Es como que Que esperen Silencien a este loco Cállenlo Como que sí que saben algo ¿No? En plan de Por lo menos Que sí que saben Qué es el siglo vacío Y que está prohibido estudiarlo Pero esta mujer Parece como que no tiene Ni puta idea Ni de qué es el siglo vacío Todo el mundo Podemos hallar esparcidas ¡Ahí va! Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vale, vale Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Este es el puto Jaguar di Saul Mira qué árboles más grandes Está en el puto elba Por todo el mundo Podemos hallar esparcidas Unas cartas Escritas en piedra Llamadas poneglyphs Mira cómo se ríe Jaguar di Saul Que está perfectísimamente Qué casualidad Que hablen de poneglyphs Y enfoquen a Jaguar di Saul ¿No? Chico de la quemadura Ruth poneglyphs Por todo el mundo Podemos hallar esparcidas Unas cartas Escritas en piedra Llamadas poneglyphs Para saber Sobre esto Se deben leer Esas cosas Sobre el siglo vacío ¿Vale? Orange Town Donde el perrito Shu Hace mucho tiempo Orange Town Veinte reinos Unieron sus fuerzas Para crear el mundo Tal y como lo conocemos Parece que Para el mundo Van a venir cosas Muy nuevas ¿Vale? ¿Sabías eso abuelito? ¿Qué ocurre? Shu Shu Qué majo Shu Shu Sin embargo Descifrar los poneglyphs Ha sido Mira Amazon Lily Aquí también Eso es un mensaje De que literalmente Todo el mundo Pero todo el mundo Desde East Blue Hasta casi Laugh Tale Están viendo el mensaje Sin embargo Descifrar los poneglyphs Ha sido prohibido Por el gobierno mundial Incluso para alguien como yo Que trabajo para ellos Estudiar eso Ha sido mi segundo pecado Qué fuerte Por cierto Que Vegapunk Allá ha llegado al sol Casi Gracias a los esfuerzos De grandes arqueólogos Fui capaz De descifrar Y continuar Con la investigación De ellos Zoro-san Jinbe-san Ojo Han llegado He heredado su misión De investigar los poneglyphs Y no me arrepiento de nada Vegapunk ¿Nos vas a decir algo por favor? O va a ser todo clickbait La historia es eso Y debe ser contada Todo se está moviendo Vale parece Vale O sea como que todo Literalmente todo se está moviendo Esto puede ser por el gigante Miren Las nubes están cambiando Ah vale Esto va a ser lo de Esto va a ser lo de las alas Lo de las alas de 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 Hígaro No Hígaro Fígaro Las alas de Fígaro Podría ser obra de Edison Ah hostia El puto Edison Es verdad que se tiró en plan ahí A morirse Podría ser obra de Edison Sam Dijo que él se encargaría De que el barco zarpara Vamos aquí a A este A Usopp Dándole vueltas Si logra que las nubes se extiendan Alcanzarán el mar Hostia Qué grande Me aseguraré de que escapen Mugiwara No permitan que el gobierno mundial Los atrape Edison se queda aquí Edison es un sacrificio Opa 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 Vale Hay cosas ahí Hay cosas potentosas Hay Nakamas Miramos a la derecha Nakamas Que no miréis a la izquierda Que os estoy viendo Mirad a la izquierda Que miréis a la derecha Bien Ahora les contaré Lo que sé Sobre esa historia incompleta Guau Vale Nos lo va a dejar Para el siguiente capítulo Me dejo el huevo Me juego el huevo derecho Pero bueno Sé que no debo complementar Nada de la información faltante Solo les contaré Lo poco o mucho Que sé Hoy No hagas algo innecesario Mugiwara El protagonista De la historia Que estoy por contar Es Un sujeto Que nació Hace 900 años En un reino avanzado La próxima vez funcionará Dice Luffy Del mismo modo Que el dios del sol Nika De Elba Este hombre Poseía un cuerpo elástico Que usaba para luchar Su nombre era Joy Boy Vale De momento Ahí está Y aquí Ojo Estoy leyendo Y fue conocido Ahí puede haber algo Relevante En ese Y fue conocido Puede ser O nada O algo relevante En plan Su nombre de verdad O bueno Igual dice El dios de la liberación Y a chuparla Pero bueno Veremos No miréis eso Porque primero vemos a Luffy Otra vez Ahí Doliéndose Una vez más Diciendo Deja de hacernos reír ¿Vale? Y fue conocido como Oh Que rico Que rico El primer pirata Que existió Esto lo he acertado Una cama En mi teoría Hola, hola, hola Perdón No quiero Echarme ahora De repente De primeras Flores Pero En mi teoría Del siglo vacío Que es la que complementa Mi teoría del One Piece Comento esto Como ya he mencionado antes Escaparon de Laftail Se tuvieron que lanzar Al mar El lugar más libre Del mundo En ese momento Siendo liderados Por una persona Que se pondría Un nombre en clave Para que precisamente El gobierno mundial No le identificase Ese nombre en clave Sería Joy Boy Cuando los dios Se lanzaron al mar Automáticamente Se creó Un nuevo concepto En este mundo Que a día de hoy Es muy importante Se creó La piratería Es más La primera Era de la piratería En la cual También explicaría El por qué Solamente los dios Son los que pueden Convertirse en reyes De los piratas Porque fueron estos mismos Los que la idearon La era de la piratería Siendo el primer rey De los piratas Joy Boy El segundo Goldie Roger Y el tercero Y probablemente último Será Monkey D. Lu En una portada De la ministeria de Enel Se ve la Mother Flame No me jodas hombre Ojo que aún falta Mensaje de Vegapunk Parece que sí Parece que nos va a contar Uff Qué buena que Vegapunk Vaya a contar Cositas Qué buena que Vegapunk Vaya a contar Cositas Perdona que esté mirando Así como muy abajo Es que estoy aquí Que tengo aquí los mensajes La silueta Junto a Saul Era Loki Creo que está solo Yaguard y Saul Está solísimo Está en Elbaf Y nos lo vamos a encontrar En Elbaf Luffy se ha vuelto a quemar Estamos hablando De un puño Que sería capaz De tumbar a Kaido O sea No de ganarle Pero sí De tumbar a Kaido Luffy en GR5 Con Haki del Rey Y Haki de Armadura Metiendo un puñetazo Con Haki Esto es un tema serio Que haría mucho daño A cualquiera Y sin embargo Este hombre Warkuri Está tan tranquilo Y efectivamente Como estáis comentando La mayoría No creo que Elbaf O sea Que Nika Provenga de Elbaf Sino que El culto a Nika Provino de Elbaf Seguramente Y apuntaos esto Nakamas Por si lo dicen Porque Nika Fue quien liberó De la guerra A Elbaf Pues bueno Nakamas Vamos a dejarlo por aquí De acuerdo Que ya no son horas Ya va tocando Ya va tocando Cerrar directito Y nada más Nakamas Un besazo enorme Viva One Piece Viva vosotros Y nos vemos pronto Con mucho más contenido Nakamas Buenas noches Viva One Piece Viva One Piece Viva One Piece Viva One Piece Viva One Piece